Señor, Dios todopoderoso, entre tinieblas camino, las sombras me abrazan, destellos de luz brillan, titilan y se apagan. El Jardín de Yannet es la adaptación cinematográfica de una vida, la famosa novela de carácter naturalista de Guillermo Passant publicada en 1883. El mayor trabajo de la adaptación fue la batalla contra la literatura. Hubo que luchar contra lo que en el fondo más me gustaba y que me hizo amar esta historia, es decir, lo literario. Una vida es de hecho el título original de esta película. Quisiera que me perdonaras. Quisiera que lo intentáramos de nuevo. Un melodrama de corte clásico muy pegado a la narración original de la novela y contada desde el punto de vista de Yann. Me repugno, Yann. El personaje sobre el que gira toda la trama del Jardín de Yannet. Te amo por encima de todo. Te lo ruego, Yann. Perdóname. Yo diría que estábamos aquí. La acción nos sitúa en Normandía en 1819, cuando Yann, la protagonista de esta historia, tiene 20 años. Muy bien. Estamos más cerca. Y termina casi 30 años después. En medio, la narración de una vida con la pérdida de las ilusiones en el camino. Es el camino de una vida, que se abre paso en un mundo áspero y difícil. De una mujer de una gran pureza que se enfrenta a la complejidad del mundo. Pero a pesar de todo, conserva a esa llamita, que en todo momento parece a punto de apagarse. Pero ella la conserva. Queridos padres, os agradezco vuestra carta, que me ha entibiado el corazón. Rosalía ha retomado el trabajo. Rodada en cuatro tercios, El Jardín de Yannet es una película que transmite clasicismo por sus cuatro costados. Una historia de una desbordante delicadeza protagonizada por Judith Selat, en una interpretación memorable. Mira a quién viene por aquí. Cógelo. Mi pequeño tesoro. Y dirigida por el realizador francés Stéphane Bisset, en una película que a priori, por temática y puesta en escena, está muy alejada de la ley del mercado, su proyecto anterior. Yo opino como te rey. No, 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 te estamos escuchando. Me han jodido tanto como a ti. Yo también tenía un trabajo, yo también lo he perdido. Y también las he pasado putas. Pero pienso que lo mejor para nuestra salud es lograr, lograr, lograr que condenen a los verdugos que nos han puesto en esta situación. Yo, es sorprendente. Mucha gente, la mayoría, me dice que es increíble la diferencia entre mi última película, La ley del mercado, que es una película muy política, y esta, el jardín de Jeanette, cuando yo pienso que son no ya primas, sino hermanas. Te aseguro que si no hubiera dirigido la ley del mercado, no habría sabido dirigir el jardín de Jeanette. La ley del mercado, con su cámara al hombro, filmada enteramente con un teleobjetivo con zoom, es verdaderamente lo que me ha dado las claves, incluso en términos narrativos, dramatúrgicos, para hacer el jardín de Jeanette.